Iniciamos la información en la carrera 15 con calle 56, exactamente en el centro comercial La Isla, en donde la policía aduanera y la DIAN realizarían un allanamiento. Hacia la medianoche de miércoles a jueves, la policía aduanera y la DIAN incautaron toda aquella mercancía que no tuviera la documentación reglamentaria. Desde la noche anterior se lanzó una operación sobre un San Andresito, aquí en la ciudad de Bucaramanga, en donde se han registrado 52 bodegas y 15 locales comerciales. Medicamentos electrodomésticos calzados, entre otros, fueron los productos que se incautaron. Se han aprehendido 5.000 cajas de medicamentos extranjeros de contrabando, 1.000 pares de zapatos, 1.088 baterías para dispositivos electrónicos, pero también aires acondicionados y se ha llegado a joyerías como un control tributario para evitar la evasión. Y ahora hablaremos del accidente de la noche, este que ocurrió por exceder la velocidad. Hacia las 2.30 de la madrugada por la calle 56 con carrera 21, un motociclista colisiona con un automóvil. Del golpe, el joven sale expulsado hacia la derecha cayendo sobre la acera, provocándose fractura en su pierna derecha. El automóvil con el que se golpearía se daría a la fuga. En el hecho, una de sus placas cayó al suelo, siendo la única pista para hallar al conductor. En el momento del accidente, los semáforos no funcionaban. Todo es materia de investigación para esclarecer de quién sería la culpa. Y con esta información me despido con la cámara de Alexander Paón, informó Joana Niño para Oriente Noticias.